Abatir la informalidad y que los empleados conozcan sus derechos dentro de las empresas fue parte de los temas a tratar durante la primera sesión ordinaria del Comité de Seguridad Social y Cultura Laboral del Estado de México, encabezada por el Secretario del Trabajo, Javier García Bejos. El primer objetivo que persigue este comité es que los trabajadores, en cualquier lado, en el gobierno, en el sector privado, en donde sea, conozcan sus derechos laborales. Ese es el primer tema que es fundamental. En el Museo de Bellas Artes de Toluca, donde estuvieron presentes diversas autoridades estatales, el funcionario indicó que hace falta mayor capacitación en materia laboral. Si el trabajador no conoce esos derechos, pues entonces ese derecho se queda en el papel y lejos de que la seguridad social y la política laboral ayude a que el trabajador viva mejor, pues ayuda a que a veces lo estemos confundiendo más. García Bejos dijo que se debe vencer la marginación que existe en quienes no reciben ninguna prestación social y hacer uso de las nuevas tecnologías para su difusión. A través de muchas herramientas tecnológicas, avanzar del lado de los trabajadores, del lado de los sindicatos, a decir, a presentar, a movernos en torno a esta tarea, pues es un tema más de innovación. Finalmente, exhortó al gobierno, así como empresarios y sindicatos, a unir fuerzas a fin de eficientar los programas de capacitación que mejoren la actividad laboral en la entidad. Con imágenes de Jesús Gil, informó para Nuestro Mundo, Karina López.